6 de la mañana, 22 minutos, a pesar de la dura recuperación luego del terremoto, el Cantón Manavita de Jama será otro en los próximos días. De eso no tiene duda su alcalde Ángel Rojas, quien es optimista por las obras ejecutadas en este tiempo por el gobierno nacional. En relación al candidato Guillermo Lazo, lo consideran un peligro para los municipios del país, especialmente para los más pequeños. Él dice que va a reducir los impuestos en 3.700 millones de dólares. Los municipios se han calculado que son afectados en un 25% de las rentas. Y los municipios pequeños, que somos la gran mayoría de los municipios del Ecuador, vivimos la mayoría de las rentas del gobierno nacional. Entonces, desde ese punto de vista, ningún alcalde puede estar con este señor candidato. En las elecciones pasadas tuvimos el 67% de aceptación para el binomio. Estas elecciones seguramente vamos a estar alrededor del 70%. Pero las obras están ahí. Como anunció el presidente, alcantarillado, agua potable, cierre técnico de botella de basura, el puente sobre el río Jama, la vieja Jama de la Mocora, bueno, un sinnúmero de obras que están viniendo. Entonces, en este año, Jama será otro. Lo que no se ha hecho en tantos años, en dos años esta administración de este humilde servidor, de este soldado de la Revolución Ciudadana, ahora como alcalde. Y créanme que momentos difíciles para nuestro cantón, tanto en la parte económica como en este gobierno, y el terremoto que pasó este año o pasado, el 16 de abril. En todo caso, por eso es que Jama y por muchas cosas más, va a responder con este 2 de abril ese voto contundente para el binomio del pueblo, como le llamamos nosotros, Lenín Glass. ¡Gracias!